Por el camino real En mi caballo, con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y cuando ve a una linda muchacha Él se va de medio lado Or Е duier Paca, 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 paca en mi caballo Y aunque no es el mejor por su paso El calor está en un minuto de calor, es un minuto de calor, es un poco de calor, es un poco de calor, 40ºC So we've got these sensors here from our friends at Sports Car Breakers in the UK, thank you Johnny for these, we're going to fit these, coat the headlights and we should be good to go naturally evolve Have you seen the door handles? No String We're going to code the headlighter no module in on the STO and I guess that's our life for today and then we're going to come back in a couple of hours once they build the 570 engine out and see what's wrong with it and see if they time it and get it back on the way I don't think we need it, once the latch is latched off Ok 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 So the guys have pulled the engine out last night, gonna pop the timing cover off and see what's going on. My boat is just sitting on axle stands. All those metal flakes with the sparkles, that's all metal bro. Fantastic, definitely didn't want to see that. Now we don't know what's damaged. I'm just gonna have to scrub the pattern. Right, should we get some food? This is a full rebuild I think. Man, look what they have here. Look at that, you're welcome. I have so many questions, like what is it doing here, how did it get here, who built it? It's got an engine in it and everything. Do you think the guns work on the front? Do you think it's just something that you can buy on Google? Yep. So it's like an old school Mercedes inside. Do you want to buy one? I'll go and see. Let's go. Let's go. I'll be here to go. Okay, let's go. We're out. We're out. How are you? We're out. I'll be here to go. We're out. We're out. Música Now we're going to wait for them to strip the engine apart I'm going to have a look at it inside 看 what's wrong with it, I think it's rod bearing failure usually on these it's the finger followers that fail or the rod bearings fail but on this it looks like the rod bearings have failed what happens is on the McLarens they run low on oil y cuando se ponen a la luz de 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 la luz así que se empiezan a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz porque nadie sabe y el carro no sabe que se ponen a la luz de la luz este carro también tiene la luz de la luz de la luz así que creo que eso apoya a la luz de la luz así que no puede necesitar ninguna crankshaft y la luz de la luz pero vamos a abrirlo y ver qué es lo que está pasando la buena noticia, todos los bores son buenos no hay damage a los bores, todos los pistones de la luz de la luz es más que probablemente que esta es la luz de la luz de la luz así que vamos a ir a la parte de la parte de la luz y vamos a ver qué pasa si hay luz de la luz de la luz, la luz de la luz y tal vez la luz de la luz de la luz si hay luz de la luz ¿cabsones de la luz? ¡Oh, dame la puerta en la casa! ¡Sí! Es lo que está mal en Guay, es definitivamente lo que está duro El agua está descanada Esto es lo que está en la mesa Es la que está haciendo eso en la mesa Es una cosa de las que hacemos en la mesa Por el agua hay una toppeda especial es como un puñetito, pero no tienen que usarla. Pero normalmente no tienen un puñetito, pero el puñetito no es así. Está muy bien, está muy bien. Así que, no se hagan la puñetito en el puñetito. No se si ve la puñetito. Así que no se puede dar el puñetito. Voy a la puñetito en el puñetito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es 100% ¿Sí? Están todos los dos. ¿Tú? 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 No es que se ve así. No es que se ve así. ¿Entendrá? Es que se ve así. ¿Tú? 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 Son manyoma, bombona. ¡Eh, vaya! ¡Ah, tío, tío, tío! ¡I had a package to lose this morning! ¡No, no worries! A laptop and odors for their Theo drive. Muy importante. Así que vamos a encender el estio de la modula con esto. Tenemos un horario. Estoy tratando de hacer un trabajo. Y luego vamos a poner el estio. O el euros. O el que sea que sea disponible. El Wiz Khalifa. La comida no es tan bien, pero el view es como 10, 10. Si quieres ir por views o quieres ir por food? Views. Right, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo es todo? Muy bien. Hay cuatro personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir por ahí. Y luego tienes un vistazo de todo esto. Y luego el agua se va en cada una hora. Creo que son unos 300,000 a un año. 20,000 a un año. Servicios. No tengo que ver este mall. Y ya he llegado por seis años. No es nuevo, pero es 5 años. Pero... Es como esta la extensión de la mall. Decidió que el mall no es grande, así que... ...es así que... ...y se va a pasar... ...es gigante ¡Es enorme! Es ridículo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagínate que se puede entrar en el canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 para recuperar el motor y volverlo en el carro para el equipo. Pero espero que les haya gustado este video. Espero que hayan más de esto a continuación. Estamos recibiendo inquiries de todo el mundo sobre el motor de carros, así que espero que podamos compartir este viaje con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!